Rusia despenaliza el maltrato en casos leves. La Duma estatal ha aprobado por 385 votos a favor, dos en contra y una abstención, eliminar la responsabilidad penal por agredir a miembros de la familia si no se provocan heridas o contusiones de acreditada gravedad médica. La ley que castiga este cargo con una simple multa a un arresto de 15 días pasará de la Duma a la Cámara Alta y después al presidente Vladimir Putin para su entrada en vigor. Olga Batalina, una de los coautores del texto, respondía a quienes lo critican asegurando que en caso de que sea solo una vez como resultado de una situación tensa y sin intención de hacer daño, la sanción administrativa es suficiente. Así en Rusia una paliza al año que no deje más que Moratone se sancionará solo por vía administrativa con una multa equivalente a 600 euros, dos semanas de cárcel o 120 horas de trabajo social. Entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren todos los años a manos de sus parejas en Rusia según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior, lo que significa que una mujer en Rusia tiene más del doble de posibilidades de morir asesinada que una europea.